Hola, muy buenas, soy Nerece Vizcaya y hoy os traigo el fastículo número 50 de la colección de Pegaso, en este caso es un Z1601 eléctrico de 1952. El jefe de sección de vehículos eléctricos, Guillermo Menéndez de Aulestia, describió para la revista STA el Pegaso eléctrico en el número de enero de 1952. Según el autor, Enasa adoptó para su camión eléctrico el autobastidor del Pegaso diésel de 8 toneladas de carga, aunque modificó para ubicar el motor eléctrico y su equipo regulación. Esta adaptación dio lugar al primer chasis para este Pegaso denominado Z1601, aunque cabía esperar que ya que el estudio se inició en 1947 se amplía cara al correspondiente Pegaso 1 o bien a un Pegaso 2, ambos de gasolina y derivados del hispano suiza 66G. Para ello se aprovecharon al máximo los órganos mecánicos de serie del camión original, sobre todo aquellos que por tener un mayor desgaste necesitarían un recambio continuo. Del Pegaso diésel, la versión eléctrica incorporó la dirección, el eje trasero, que podría utilizarse con la mayor desmultiplicación de 1,11,42 entre las varias posibles y el sistema de frenos de aire comprimido a pedal y los mecánicos para los estacionamientos accionados en estos últimos por la palanca de frenos. Dos tipos de motores eléctricos. En realidad para los vehículos térmicos transformados en eléctricos podían emplearse en la época tres diseños de motores en serie, en paralelo o SUB y el COMPOUND. La variante SUB implicaba conservar el embrague y el cambio mecánico, por tanto suponía la preexistencia de un automóvil o camión terminado que sería objeto de una transformación menos radical de aquella a la que se sometería una unidad que recibiera un motor de serie con POUD. Esta posibilidad de urgencia era menos ventajosa desde el punto de vista industrial porque de utilizar los otros dos modelos de motores los grupos mecánicos podían acoplarse mejor a la tracción eléctrica por la eliminación tanto del cambio como del embrague, sustituyéndolos por un limitador de par como ocurrió en el Pegaso eléctrico. Los pros y los contras proporcionados por los motores en serie y con POUD a la tracción eléctrica motivaron que hubiera partidarios de uno u otro tipo. En realidad fue una cuestión originada más por la interpretación personal de los técnicos que por la influencia que tuvieron las características de cada uno de ellos en los resultados conseguidos finalmente en la explotación comercial. Ventajas. La superioridad del motor serie radica en ser autorregulador de velocidad. Es decir, el propio motor hace marchar al vehículo según el esfuerzo que el perfil del camino le obliga a realizar. Esta curva del par motor respecto a la velocidad es el ideal para todos los técnicos de automoción pues hace innecesarios las complicaciones del cambio de velocidad obligatorio de los motores de explosión y diésel que deben ser reglados para que la potencia sea adecuada al esfuerzo al que se enfrenta el vehículo. Esta cualidad de autorregulación da una gran ventaja a la tracción eléctrica con acumuladores por limitar al máximo el consumo posible independientemente de la forma de conducir de vehículo a cifras ya calculadas previamente en el estudio del motor. Asegurando así el mejor empleo de la batería. Otra ventaja del motor sería la mayor sencillez de su construcción que implicaba un menor coste de producción. Permitía además acoplar dos motores de estas características en serie o paralelo resolviendo el caso de vehículos que necesitaran dos motores actuando cada uno en una de las ruedas tractoras. Desventajas. Los inconvenientes del motor sería aparecían solo al compararlo con el Compound, el otro tipo de propulsión considerado por la sección eléctrica de NASA. La mayor desventaja del primero era el funcionamiento general del vehículo. Era no permitir el frenado eléctrico por recuperación, aunque se prestaba perfectamente para realizar el frenado eléctrico reostático. El motor Compound, en cambio, recobraba energía durante los descensos y reducciones de velocidad realizadas también, una reducción suave y elástica. Aunque la energía obtenida por este procedimiento solo alcanzaba un máximo de un 5% en las mejores condiciones, que en todo caso compensaba su menor rendimiento respecto al motor de serie. El tipo de vehículo y de servicio a los que debía aplicarse terminarían en última instancia la clase de motor elegido. Sería razonable emplear un motor eléctrico Compound para un vehículo de turismo conducido por su propietario. Este tendrá interés en no sobrepasar el límite de la descarga fijada por el constructor de la batería y acción más amplia de velocidades intermedias, adecuadas al tráfico en población que le diera una mejor adaptación de la potencia del motor en la conducción. Por el contrario, los vehículos pesados como camiones de 2,5 toneladas en adelante con velocidad máxima muy reducida, que precisarán importantes descargas de la batería para su trabajo normal, aunque se movieran en poblaciones llanas o con pequeñas diferencias de nivel, saldrían beneficiaros con el motor de serie. El motor definitivo. Por todo lo anterior, se eligió para el camión Pegaso eléctrico un motor serie de 14 caballos unido directamente a la transmisión, en la que se intercaló un limitador de par. Este grupo que había supuesto un gran esfuerzo de diseño en Z, pero que no había dado los resultados perseguidos en los vehículos térmicos. Fue de nuevo diseño y permitió regular entre amplios márgenes el esfuerzo máximo que debía soportar, siendo esta una de las exigencias de los vehículos eléctricos por su peculiar funcionamiento. Era de construcción totalmente blindada, para evitar la entrada de polvo o barro, pues de lo contrario podía quedar inutilizado en breve plazo. Según el diseño principal, el Pegaso eléctrico, la elección adecuada a la potencia del motor, residía en conseguir un elevado rendimiento del vehículo durante todo el recorrido. Si se adoptaba un motor excesivamente grande y potente, se obtendrían rendimientos inferiores cuando el vehículo desarrollara pequeñas potencias por buen pavimento llano, cometiéndose menos error adoptando un motor más bien pequeño que diera un rendimiento algo más bajo cuando tenga que exigirle en las potencias elevadas. Baterías. En la tracción de estos vehículos se utilizaban dos clases de acumuladores, los de plomo y electrolítico ácido y los alcalinos de ferro-níquel o cadmio-níquel. Estos últimos, por la escasez de níquel, en la época apenas se construían. Tenían, sin embargo, determinadas ventajas. Un menor peso, una gran duración que podía alcanzar los seis años y una arquitectura más robusta que los hacía resistentes a un mantenimiento descuidado, así como las cargas mal efectuadas por exceso o defecto, siendo el desgaste de la batería producido sólo por el trabajo que realizaba, no como en la de plomo en la que... También influía el tiempo transcurrido desde su construcción. La capacidad de las baterías de plomo era prácticamente la misma, independientemente del tiempo en que se realizase la descarga y podía ser cargadas a altas intensidades, sólo limitadas por la temperatura de carga de elementos que no debían superar los 45 grados centígrados, a partir de la cual se producían defectos en las placas. La recarga podía, por tanto, tener cualquier duración, siempre que se le suministrase la energía necesaria con la sola limitación de la temperatura señalada. Tenían, en cambio, inconveniente como la caída constante de la tensión durante la descarga, por lo que el vehículo perdía velocidad de vez en cuando, su menor rendimiento de energía y su mayor volumen respecto a las alcalinas. Tipos de batería. En cuanto a los tipos de batería de plomo usadas, existían los blindados y los acorazados o irroclac. Las primeras tenían una duración de 600 ciclos completos de carga y descarga, es decir, en torno a dos años de trabajo. Las de plomo acorazadas, por su parte, llegaban a los 900 ciclos completos, equivalente a unos tres años de trabajo. En el prototipo del camión Pegaso Eléctrico, la batería contaba con 48 elementos colocados en cajas soportadas por una escuadra ejecutados con perfiles y chapa de hierro. Quedaban protegidos por unas tapas del mismo material formadas unos cofres metálicos para protegerlas del polvo, barro, agua del camino. Estas tapas se quitaban con facilidad para revisar el estado de la batería o proceder al rellenado de agua. Sistema de regulación. El equipo utilizado en el asa fue el mismo que empleaba Solvel para sus vehículos pesados. Era del tipo Controller, el cual se asociaba por una palanca al alcance del conductor. Contaba con un mecanismo de señalización para cambiar las distintas velocidades con seguridad y disponía de una gama de cinco marchas. Las tres primeras de arranque y maniobra, mientras que la cuarta y la quinta eran de trabajo. En las tres primeras posiciones, las dos mitades de batería se conectaban en paralelo, con lo que la tensión de trabajo alcanzaba 40 voltios. En las marchas cuarta y quinta, la batería lo hacía en serie y la tensión de alimentación se elevaba a 80 voltios, el doble que en las anteriores. La quinta proporcionaba al motor su máxima velocidad, a la que llegaba después de tener conectadas las baterías en forma durante un cierto tiempo y según el perfil de camino que se siguiese. Estando el motor unido permanentemente a la transmisión, para realizar las marchas atrás, el Pegaso eléctrico se debía invertir el sentido de giro, para lo que era suficiente cambiar el sentido de la corriente variando la polaridad, bien en el inductor o en el inducido. El inversor tenía además de las posiciones de marcha delante y atrás, otras dos posiciones. Una para carga de baterías, en la que ésta quedaba conectada toda ella en serie y otra de punto muerto o reposo, para dejar el vehículo parado sin posibilidad de que pudiera ponerse en marcha por una falsa maniobra. Esta seguridad aumentaba al desconectarse los dos interruptores generales situados en la cara delantera del controller de regulación. El inversor de marcha del Pegaso eléctrico se accionaba por una palanca pequeña a un lado del volante. Para disponer del aire comprimido, necesario para el accionamiento de los frenos principales, se diseñó un compresor monocilíndrico accionado por un motor auxiliar de 1,5 caballos a 80 voltios, que tomaba la energía de las baterías cuando éstas tenían diferentes elementos conectados en serie. Ventajas económicas. Debe tener en cuenta que un camión pesado como el Pegaso eléctrico estaba limitado por su autonomía que llegaba a los 70 km como máximo antes de la descarga total de sus baterías, a una velocidad reducida que no podía superar los 35 km a la hora, y siempre que el trayecto fuera efectuado por un camino de buen piso y llano, lo que limitaba su empleo en el ámbito urbano e interurbano. La gran ventaja del vehículo eléctrico de la época eran los bajos costes de mantenimiento y su mayor vida útil respecto a los de gasóleo, por contar con una mecánica más sencilla, pero en su contra tenía el elevado precio de las baterías que debían de ser sustituidas periodicamente, a los dos o tres años, según el modelo que se utilizase. El Pegaso eléctrico, incluido el de las baterías Tudor, era superior al del Pegaso diésel y sólo resultaba rentable a muy largo plazo para el transportista que lo utilizara. Sería presumiblemente ayuntamientos o diputación que proporcionaran con él algún servicio público, como la recogida de basuras, que por aquellos tiempos se empezaba a ordenar y motorizar en España. El único prototipo concluido. Un equipo Solved fue enviado a Valencia en marzo de 1952, según el acta del Consejo de Administración de NASA, en donde se había solicitado por nuestro distribuidor que seguramente lo adquiriría. Esta compra nunca se realizó y por ello este vehículo siguió apareciendo en el almacén de unidades terminadas. El punto final para el Pegaso eléctrico fue, según Manuel Legge, en su libro Proyectos conocidos en Z y Pegaso. Fue su empleo en el servicio interno de la fábrica de Madrid a partir de 1956. Las dimensiones paso-distancia entre ejes son de 3.800 milímetros, vía anterior en el suelo de 2.016 milímetros, vía posterior en el suelo entre los neumáticos gemelos 1.905 milímetros, largo máximo del autobastidor 7.070 milímetros, largo máximo del camión 7.427 milímetros, altura máxima del camión con carga sobre cabina sin toldo 2.410 milímetros, altura máxima del camión con carga con toldo 3.190 milímetros, neumáticos 12x20, ancho máximo 2.560 milímetros. Espero que os haya gustado, darle a like. Si tenéis alguna duda o pregunta, no dudéis en preguntar, que os responderé en cuanto lo vea. También podéis seguirme en Facebook en Dioramas y Maquetas Villaguerra, en Instagram en Diorama y Maquetas Villaguerra, y también podéis comprar la camiseta con el logo del canal en la tostadora en la tienda de quecas, que os dejaré en la descripción del vídeo, las direcciones de Facebook, Instagram y de la tienda. ¡Adiós!